La primera dama de la nación, Rocío González de Moreno, se reunió en Guayaquil con las esposas de los alcaldes y prefectos de tres provincias del país. La intención es trabajar en conjunto a favor del proyecto Misión Casa para Todos, que impulsa el presidente Lenín Moreno. Bessi Granja, es tu buena cita. Esposas de prefectos de Guayas, Los Ríos y Santa Elena, así como las esposas de los alcaldes de más de 40 cantones de estas provincias, se dieron cita en Guayaquil para una reunión de trabajo junto con la primera dama, Rocío González de Moreno. El tema a tratar fue el proyecto Misión Casa para Todos, impulsado por el gobierno. Rocío González nombró a las esposas de los alcaldes como madrinas del proyecto, quienes tendrán entre sus funciones gestionar los terrenos disponibles donde se construirán las casas, asimismo acompañar en el proceso de censo o registro social para la entrega de viviendas gratuitas. Este registro social es algo que ya lo vamos a empezar en los próximos días, y es algo en lo que también es importante que ustedes sean nuestras veedoras, nuestras informantes, nuestros enlaces, nuestras acompañantes, de que vamos por el buen camino, de que las casas se están haciendo bien, que se están entregando a las personas necesarias. Según el gobierno, las provincias con mayor déficit habitacional son Manaví, Guayas y Los Ríos. El plan Casa para Todos aspira a construir 325 mil viviendas, 191 mil de ellas se entregarán de forma gratuita. La esposa del alcalde Jaime Nebot, Cintia Borer Pons, resaltó los esfuerzos ejecutados por el titular del Cabildo en Guayaquil para la entrega de soluciones habitacionales destinadas a personas de escasos recursos, y se comprometió a ser parte de este proyecto. Tenemos Milote, el programa Milote, que ha sido terrenos adquiridos por unas 3 mil o más familias, con muchísimo esfuerzo, gente de recursos muy bajos, y van a estar más que gustosos de poder recibir estas casas en este lugar, que sería lo que ustedes aspiran, tener barrios juntos, porque son terrenos que están en un solo sector. Según las autoridades, el plan Toda una Vida arrancará este lunes en Manta, y será inaugurado por el presidente Lenín Moreno.